¡Qué felicidad! Solo en la cabina, los miércoles, los miércoles con el psiquiatra, ¿no? Sin tener aquí a... lo tenemos en la silla vacía hoy a Eladio. Señores, hoy vamos a hablar, hoy vamos a describir, porque realmente decir que esto es una enfermedad, no es una realidad. Hoy vamos a describir, vamos a definir la personalidad histriónica, lo que antes se consideraba como la histeria. Y uno de los resúmenes de la personalidad histriónica es lo siguiente. Señores, escuchen estos datos matemáticos reales. 80 por 15 equivale a... ya usted se imagina cuánto, pero imagínese que según los datos que nos han ofrecido, 15 a 10 mil, oigan esto, 15 a 10 mil, son 150 mil. 150 mil por 80, hacen la suma de 12 millones. Y 12 millones por 365 días del año, hacen 4 mil 380 millones de pesos. Esa era la empresa de la prostitución, donde 80 mujeres generan 4 mil 380 millones de pesos en un año. No hay una empresa de los Bichini, ni de los Corripio, ni de los Bonetti, que con 80 empleados, deje 4 mil 380 millones de pesos, sin pagar impuesto. Eso era el caso que acaba de descubrirse de prostitución en la República Dominicana. Coja usted ahí. Y justamente hablando de eso, vamos a hablar de este caso, de la personalidad histriónica. La palabra lo dice, histrión, Grecia, ¿no? Era como el teatro, el histriónico era el actor. Y la personalidad histriónica, ustedes todos conocen muchísima gente, muchísima gente con personalidad histriónica. Yo voy a tener por aquí justamente los criterios del DCM, que son muy flojos, muy superficiales, pero te dan a entender lo que es una personalidad histriónica. Señores, siempre les recuerdo, les refresco lo que es una personalidad. La personalidad no es más que el conjunto de mecanismos de defensa, el conjunto de reacciones conductuales, el conducto de respuestas emocionales que da un individuo cuando se expone a la sociedad, al medio, a sus relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? Que cada ser humano tiene un modo de respuesta, un modo de reacción al mundo diferente. Y esa personalidad que no es más que ese proceso de crianza del individuo, ese proceso de vida del individuo en sus primeros 18 años, se pone en contacto con algo que sí viene genético. Y es el carácter. Así mismo como usted hereda el color de sus ojos, la forma de su cabello, su estatura, usted también hereda un carácter. Por ejemplo, usted puede decir, ah, no, que fulanito salió a los peñas y el otro, pero la hermana salió a la mamá. Esos caracteres de personalidad que le llamó en su época, los griegos le llamaban el temperamento, eso se hereda. Ahora bien, ese temperamento o carácter nato que el hombre nace con él genéticamente, se pone en contacto con la vida, se pone en contacto con su crianza, con los traumas de la niñez. Y esa interacción entre el carácter hereditario y la sociedad, su crianza, nos da a nosotros una personalidad. Y de eso es que vamos a hablar, de esa personalidad que nosotros los psiquiatras y los psicólogos las clasificamos y hacemos una especie de clasificación. Entonces, esa personalidad es la mochila, la mochila emocional que nosotros tenemos para enfrentarnos, para interaccionar con el mundo. Y de ahí, si usted tiene una personalidad específica que le trae problemas con los demás, que les trae reacciones adversas de los demás hacia ti, ese tipo es un acomplejado, pero ese tipo es raro, óyeme, pero ese tipo se ofende de nada, óyeme, pero ese tipo es un llorón, no, pero ese tipo viene aquí y hace un show. Usted va definiendo el tipo de personalidad de cada quien, y usted conoce miles de gente, miles de personajes públicos que expresan en los medios su forma de ser, su personalidad. De nuevo, recuerde que carácter es una cosa, personalidad es otra. El carácter usted nace con él, usted lo hereda, usted no lo controla. Ahora, ese carácter, combinado con la vida que usted pasó, en los primeros años de vida, le crean su personalidad. Y justamente hoy, vamos a hablar de una personalidad que casi siempre se identifica con la mujer. Y es esta personalidad donde la mujer busca busca de manera excesiva la atención del otro. Busca de manera excesiva la atención del resto del mundo. Que se siente incómoda. Se siente incómoda si no es el centro de atención. Que si no llama la atención, pues hasta se deprime. Y usted dice, ¿de dónde le viene a un adulto esa necesidad de llamar la atención, de ser el centro de la fiesta, de ser la que más atrae? Fíjense que interesante. Por eso, es que se relaciona más el trastorno de personalidad histriónica, que yo personalmente, no le digo trastorno, sino estilo de personalidad, con la mujer. Porque es lógico, la mujer ha luchado más en los últimos tres mil años. Vamos a ponerle tres mil, no más de ahí, dos mil años. Ha luchado por su puesto en la sociedad, por su posición real en la sociedad. Y las feministas dirían eso, ¿no? La mujer ha luchado por la igualdad. Y la manera más primaria, más primitiva, la manera más fácil que tiene una mujer es a través del concepto de seducción. Esa misma seducción que ustedes ven desde el Génesis en la Biblia, ¿no? La seducción porque Adán se coma la manzana. La mujer utiliza su instrumento primario que es su cuerpo, la seducción, como un mecanismo de llamar la atención y al final para obtener, ¿qué? Lo más importante, el poder. Esos microfilamentos de poder, como dice Michel Foucault, que se dan en cualquier relación entre dos seres humanos, no solamente en la política y el Estado, el hombre-Estado, sino entre los seres humanos en general. ¿Qué pasa? Esa mujer que se pasa la vida tratando de llamar la atención, de ser el centro del universo, la última Coca-Cola del desierto, vive una vida superficial. Es una persona que no profundiza su sentimiento porque lo que le interesa es que la veneren, que le den atención. entonces, esa persona en el fondo tiene una incapacidad de profundizar en sus sentimientos, quizá le tiene miedo. En esa crianza, por ejemplo, las segundas, terceras y cuartas hijas de una familia larga necesitan para llamar la atención del padre o de la madre principalmente en el padre en lo que la definición del electra, el complejo de electra que son lenguajes psicoanalíticos pero tienen alguna utilidad. Esa niña descubrió que cuando ella decía que tenía un dolor de cabeza, mamá y papá la dejaban en la casa y ella se quedaba con papá en la casa más tarde y todos los niños se iban al colegio. ¿Qué pasa? En ese momento donde ella descubrió que si le dolía la cabeza no iba al colegio y se quedaba con papá y mamá desayunando hasta más tarde, ella recibía la atención total de papá y mamá porque ya los otros cinco hermanitos salieron con su mochila para el colegio. Entonces esa niña va dándose cuenta que a través de buscar, llamar la atención por algo, en este caso enfermándose o llamar la atención por su cuerpo o llamar la atención por un cuento que se inventó, por una mentira que se inventó. Ella obtiene la atención de sus padres. Pues eso va caminando, caminando, caminando hasta que se convierte en un patrón repetitivo, un patrón de reacción inconsciente de esa propia mujer buscando la atención en el momento de lo que ella considera que le va a ofrecer poder o beneficio. Y de ahí que la personalidad histriónica busca la atención, busca la atención superficial para satisfacer ese ego que ella tiene, un ego que no lo controla nada ni nadie. Cada día quiero más, cada día quiero más. Utilizando las armas de la seducción y la manipulación superficial. Fíjense que digo superficial porque con ese personaje, ¿no? Con ese personaje seductor, usted no puede teorizar mucho ni filosofar mucho ni hablar temas profundos y peor aún de mostrar sentimientos profundos porque ese personaje histriónico no tiene mucha empatía, no tiene mucha empatía con nadie porque solamente le preocupa ser ella el centro de atención. Tanto así que madres con personalidad histriónica cuando un hijo se enferma y llega un momento en donde toda la atención del padre, las abuelas, es en el niño, la mujer hace algo y se enferma también. Estoy tomando a la mujer como ejemplo, pude haber tomado a un hombre como ejemplo, lo que pasa que la personalidad histriónica es mucho más común en mujeres que en hombres. digo esto para que no se comiencen de una vez la feminita a quillar conmigo porque lo que estoy es definiendo este patrón de personalidad. El paciente histriónico tiene una inhibición del proceso de información profunda. Es una persona que solamente vive en la superficialidad de la vida. Es una persona que su único objetivo es llamar la atención, evaluar todo el tiempo que le están poniendo atención. Ya ustedes tienen una idea ¿no? de qué mujer o qué hombre es parecido a lo que yo estoy describiendo. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo llega un paciente con un estilo de personalidad histriónico al psiquiatra? Casi siempre donde primero llegan es a un psicólogo ¿no? Y la base de la disfunción de la personalidad histriónica es cuando ellos están percibiendo o se convencen de que no son el centro de atención, que la gente lo está ignorando. Y de ahí viene una técnica muy conocida en la vida de las relaciones interpersonales donde se dice que esa persona es muy sensible al rechazo. Aquella persona que no computa el rechazo, aquella persona que le es imposible terminar una relación íntima o de pareja o de amistad o de trabajo o profesional es porque no sabe cerrar círculos. ¿Por qué? Porque si usted cierra un círculo usted está dejando de obtener la atención de ese círculo y eso es justamente lo que usted impide. Una de las características principales de la personalidad histriónica es el uso de sus características físicas. Si es un hombre o una mujer atractiva pues obviamente va a utilizar la seducción como un mecanismo de búsqueda de atención. Es el típico personaje que habla de forma para impresionar. Todos los comunicadores utilizan ciertas características para llamar la atención, para mantener su atención. Pero imagínese que uno solamente viva la vida para mantener tu atención. Tú que me estás escuchando y que me estás viendo en YouTube imagínate que yo para que tú ni siquiera voltees la cara yo comience a hacer todas las marimañas del mundo para mantener tu atención. Voy a terminar desnudo enseñándotelo todo porque quiero que tú mantengas todo el tiempo. Es una relación patológica con la atención. Es ese individuo que lo único que quiere en la vida es llamar la atención. ¿Qué pasa? Este tipo de personajes son muy sugestionables, son muy influenciables porque esa persona para mantenerse cerca de otro a veces se deja llevar de las cosas siempre y cuando termine siendo la parte importante de la relación. Y usted ve miles de mujeres que se envuelven en relaciones con hombres de poder simple y sencillamente para sentirse poderosas. llamativas o de donde usted se cree que llega el negocio más importante de la medicina. ¿Cuál usted cree que es el negocio más importante de la medicina? La belleza, la estética. Hoy ¿quiénes se hacen el 90%? Ya es como el 80%, el 80% de los procedimientos estéticos, la mujer. La mujer llama la atención y el hombre de poder tiene a la mujer que llama más la atención. Están viendo cómo comienza a haber una relación, una simbiosis entre mujeres histriónicas y hombres que quieren tener el poder. Pero parte del poder del hombre es tener la mujer que más llama la atención. Fíjense ese detalle. Entonces ahí es donde comienza a definirse ese patrón de personalidad histriónica que antes antes le llamaban la histeria, las mujeres histéricas, los hombres histéricos, esos hombres, esas mujeres que por llamar la atención hacían cualquier cosa y cualquier pendejadita la quieren convertir como en un drama. Ustedes han oído hablar de esa mujer que solo vive en un drama para llamar la atención. Esa es la característica más importante de la personalidad histriónica, una ambición de atención. Obviamente si te ponen atención tú te crees poderosa, pero esa mujer lo único que le importa es que le ponga atención. Es una mujer, es una madre, es un padre que solo vive para eso. Le importa un carajo los hijos. Ahora, cuando ese padre o esa madre llega al colegio, a una reunión de padre, a ella le importa un carajo las notas. Ella va y llanta y dice, enséñame las notas de los muchachos. No, a esa persona lo que le interesaba es llamar la atención. Usted ve que es la que llega con el vestido más bonito, el vestido más sexy y provocadora. Normalmente ese tipo de mujeres va perdiendo las relaciones con las otras mujeres. Y es obvio, es lógico, es normal, porque esa mujer que ve que esta lo único que está haciendo es llamándole la atención a cualquiera, no respeta al marido de nadie porque ella tiene que ser el centro de atención, pues las mujeres la van apartando. Estas son mujeres que viven solas. El síndrome de la mujer histriónica es esa mujer sola que termina quizás en la vida si no se casa siendo la segunda o la tercera de un hombre de poder. Eso es el patrón conductual típico de esa mujer histriónica. Esa mujer que se embulla en relaciones y cree que son, o sea, esa mujer te conoce y ya tú eres su mejor amigo. Ese hombre te conoce y dice no, 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 ese tigre es hermano mío. Entonces cuando ese hermano lo critica, esa persona es muy sensible a la crítica y dice óyeme, pero mi hermano me traicionó, que hermano tuyo, tú lo conociste hace seis meses. Ah, no, pero como hay una ambición de ser importante, de sentirse importante, importantiza inmediatamente cualquier relación superficial. Fíjense cómo comienza la patología y ustedes se dan cuenta, concho, sí, fulano es un amigo, pero ese tigre es el único que hace llamar la atención, él me llama todos los días, él no me pide nada, pero tengo que oírle cinco minutos, el último de su drama. Ah, no, que la mujer, que ahora la esposa se fue y que yo me estoy sacrificando por ella y que yo soy la persona más sacrificada, mentira, lo único que está buscando es la atención tuya, porque ese patrón morboso de buscar la atención te lleva a vivir tu vida alrededor de esa patología. Después de este pequeño break para yo beber un chin de agua, vamos a entrar en la parte, vamos a llamarle así médico-siquiátrica, qué se puede hacer con esta personalidad, con este estilo de personalidad, qué se puede hacer con esa amiga que ya yo identifiqué, ahora mismo acabo de identificarla y digo concho, pero fulanita lo que es es una histriónica, fulanita para lo único que vive es para llamar la atención. Después de este break, vamos a coger un break para yo beber un chin de agua, vamos a continuar con la personalidad histriónica. ¿Qué se puede hacer en psicología y en psiquiatría con este personaje que lo único que le importa en la vida es llamar la atención, seducir, provocar, querer ser el centro de atención en todo? Señores, hasta en una funeraria esa persona hace un show, hay allí afuera, hay un problema, fue la que más se desmayó, la que más lloró al tío lejano, ¿qué hace? Porque esta mujer tiene que hacer el show y que a un tío lejano, no, lo que pasa que estaban los cinco amigos del tío, uno un coronel, el otro un juez, el otro un famoso abogado y un doctor, entonces había que hacerle el show para que todo el que estaba ahí dejara de ver al muerto y se volteara a verla a ella que claro está en un vestido impresionante, muy bien maquillada pero dando grito, buscando la atención y las mujeres que no son pendejas acabándola, esa no es amiga de nadie, esa entró sola porque esa no tiene amiga, porque esa no respeta a nadie, esa solamente busca la atención del otro. Para que sea una patología, porque usted dice sí, pero yo conozco cien mil personas que llaman la atención, sí, pero cuando su patrón de vida se hace alrededor de eso, entonces usted cae en lo que uno podría llamarle un trastorno de personalidad histriónica. Ahora bien, ¿qué se hace? ¿Qué hace la psiquiatría? ¿Qué hace la psicología con estos casos? Bueno, déjenme decirle lo siguiente, nosotros los psiquiatría, los psiquiatras biológicos, o sea, los psiquiatras que vemos los problemas mentales como problemas del cerebro, hemos tratado a través de los últimos 60 años de buscar explicaciones científicas, biológicas, mecanismos de neurotransmisores y de estructuras cerebrales que expliquen este tipo de personalidad y resulta que en la personalidad histriónica, yo como psiquiatra biologicista no puedo definir ningún patrón de hallazgo cerebral, que me explique este proceso, este proceso, esta definición del carácter y personalidad de un individuo. Por lo tanto, uno no tiene un tratamiento farmacológico para este tipo de personalidad. ¿Qué uno trata, qué uno medica, qué uno trata de mejorar de estos pacientes? bueno, porque estos pacientes, como yo le dije, cuando ellos se convencen de que ya no llaman la atención, se deprimen. Es como el actor, es como la actriz, que ya no la llaman más, que ya no la llaman más para que vaya al teatro y haga una obra. ¿Qué hace esa mujer? Se deprime, se pone a beber y muere en el olvido. Ese es el patrón histriónico, ese es el símbolo histriónico en nuestra sociedad de cómo termina una mujer histriónica, una actriz, una actriz de la vida, que se pasó la vida arriba de una tarima, de un escenario, tratando de forma enfermiza de mantener la audiencia, de mantener ese público. Y eso, eso usted se lo transforma a la vida diaria y usted dice, definitivamente fulana, fíjate que vive sola, se ha divorciado tres veces, esa es una histriónica, todavía anda por ahí llamando la atención y haciendo show, es una palabra típica de nosotros, fulanito es un show cero, ese show cero, hace sus show para llamar la atención, para buscar audiencia, para buscar público, no hay un tratamiento farmacológico para eso, no hay una pastillita para ella, para él, pero cuando pierde la atención y se deprime, entonces llegan a la consulta del psicólogo, llegan a la consulta del psiquiatra depresivos, entonces buscan ayuda para que la depresión les devuelva su histrionismo, le devuelva ese poder que han perdido. entonces, usted diría y diría Eladio Hernández, no, nosotros los psicólogos le vamos a cambiar la conducta a esa persona, nosotros vamos a hacerle ver a ella que esa necesidad de ser el centro de atención le viene por esa falta de padre que tuvo en su crianza o esa necesidad de llamarle la atención al padre y yo como psiquiatra biologicista diría, bueno Eladio, ok, ella entendió ese patrón, pero ¿quién te va a asegurar que eso la va a hacer cambiar? Bueno, los psicólogos dicen que en terapia psicoanalítica las histéricas histriónicas pueden mejorar y yo digo todo es posible en la viña del Señor. Ahora, nosotros, los psiquiatras biologicistas decimos que los patrones de conductas que se imponen en ese cerebro son muy difíciles de tratar y por desgracia la ciencia médica no tiene un tratamiento específico para la descripción de un histriónico. el psiquiatra maneja las complicaciones de ansiedad, las complicaciones depresivas, los trastornos impulsivos que puede tener esa personalidad histriónica. pero para que se entienda los psiquiatras no tienen una medicina específica para el trastorno histriónico de la personalidad. Yo creo que con eso está claro que el especialista que más trabaja la personalidad en este caso histriónica es el psicólogo y el psicólogo se enfoca en hacerle entender a ese individuo primero que el mundo no se va a acabar si no le ponen la atención y que la vida tiene mucho más cosas que llamar la atención que usted puede hacer cosas productivas que al final le van a dar un reconocimiento que todo el mundo tiene. ¿Cuáles el punto final que la media que el mercado digital este mundo en que vivimos reconoce al histriónico y demuestra que todos tenemos algo de histriónico el famoso like. fíjense como ese like que todos queremos imagínese y esa es la forma más lógica de que usted entienda lo que yo estoy diciendo imagínese usted que usted solamente vive la vida esperando que le den un like todo el tiempo like 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 todo el tiempo ese es un histriónico esa persona que lo único que le importa es el like que lo único que quiere que le pongan atención es el histriónico usted se pasa la vida en eso usted no tiene vida usted tiene una vida superficial buscando el like solamente entonces por eso es que es tan vamos a llamarle así tan común ver en nuestra sociedad características de esa personalidad histriónica miles de de influencers miles de 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 nada de actores y de y de figuras públicas tienen que utilizar el histrionismo que en los últimos años por las redes ese contacto físico ya no es la única forma de llamar la atención no ahora el histrionismo es digital el histrionismo es digital va variando la manera de llamar la atención a través de la tecnología pero no varía la necesidad de llamar la atención el hombre puede variar tecnológicamente pero esa necesidad de llamar la atención le viene desde hace tres mil años entonces es importante ver cuáles serían las variaciones actuales los shows actuales ahora todo es un histrionismo todo es una necesidad de llamar la atención con lo que sea pues ahí es que viene la patología y podríamos decir que la patología de este mundo postmoderno actual del 2022 la personalidad más difuminada en la media es la histrionica es la personalidad histrionica esa necesidad de desmedida de creerse que tú vales solamente si te dan un like vamos con el pueblo vamos a hablar vamos a hablar con ustedes y ustedes mismos me dirán si conocen algún personaje que tenga estas características 566 9393 yo tenía mucho que nos daba el teléfono vamos en vivo para crear un youtube de 25 mil viewers ¿verdad que sí? rápidamente 566 9393 vamos a analizar sea usted psicólogo también cómase usted con Yuca al tal Eladio Hernández el psicólogo que trabaja con nosotros buenas 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 buenos días Tocayo ¿cómo estás? dime Tocayo ¿qué tú opina del tema? yo opino la persona ¿aló? eso es social familiar y psicológica depende de con quién esté ¿qué usted opina de la persona que adquiere la personalidad adquirida sobre otras personas? no entendí no te entendí la personalidad la personalidad adquirida de otras personas de otras tú coges sí mira eso le pasa sí buena buena pregunta mira los histriónicos las histriónicas son muy sugestionables son muy influenciables y para llamar la atención si esa persona sabe que tiene que parecerse a la pareja del momento o pues se puede actuar como él o como ella porque hay que llamar la atención eso es lo más importante muy buena muy buena pregunta buenas buenas ¿cómo está Héctor? dígame usted ¿usted conoce un histriónico o una histriónica? espérate te habla la doctora Molina mira Héctor muchísimo pero tú nada más tienes que abrir el Facebook el Instagram y tuve expresiones de histriónismo paquete de gente muchísimo que le encanta que le den like yo ni le doy le doy alguno a lo que yo creo que conozco y que se merece un like pero eso es una cosa loca de verdad eso ha creado en la mente humana de la persona como como una inestabilidad emocional así mismo es tremendo tremendo que de verdad ellos debieran de cuestionarse eso bueno pero el problema es que es inconsciente ellos no se lo preguntan porque recuérdate que los patrones de personalidad son inconscientes la persona lo hace en momento actúa de repente y no se da cuenta que lo está haciendo por eso es que los psicólogos dicen que pueden cambiar esa conducta cuando le hacen ver al individuo que eso le está trayendo esa situación entonces vamos a dejárselo la personalidad histriónica a los psicólogos buenas buenas diga usted nuestro presidente mira todo político tiene que tener algo de histriónico porque tú no puedes decir que 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 Luis Abinader es histriónico para nada pero si todo político tiene características de llamar la atención yo te puedo decir otros que han sido presidentes que tienen más necesidad de like como dicen buenas 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 Héctor diga usted doctor Agustín Laje es personalidad histriónica él utiliza en los medios él utiliza expresionismo así se llama impresionismo pero eso lo usamos todos y fíjate cuando el famoso el famoso intercambio que nosotros tuvimos fallido porque eso se saboteó simplemente ahí no se fue a hablar simplemente se fue a reaccionar eso es lo que más like ha cogido mío o sea yo yo tuve como un millón de interacciones por ese por ese programa pero todo el mundo ahora de ahí a ser histriónico es otra cosa es otra cosa déjalo más ¿por qué? porque en el en el mundo del espectáculo en el mundo social siempre se va a tratar de llamar la atención pero concéntrate más en la casa por ejemplo esa amiga que tú tenías del colegio que hacía todos los shows y todos los dramas en el aula tú dices ¿y para qué? ¿qué gana ella con ser el centro de atención del aula? claro porque en este momento de su vida su vida giraba alrededor de su curso entonces ella tenía que ser la más llamativa la más eh 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 atencionada del curso atencionada se usa yo ni sé me inventé una palabra ¿aló? buenas ¿aló? diga usted sí sí doctor eh y la que somos bueno por lo visto todos tenemos algo de histriónico todos tenemos algo de histriónico claro que sí sí eso por un lado pero en el caso mi hombre a mí me gusta vivir sola y vivo sola hace tiempo soy hija única también eh tengo una hija pero se independiza hace mucho soy divorciada hace mucho soy muy selectiva prefiero los amigos hombres a las mujeres eso es muy típico de las mujeres ah eso por un lado pero yo no tengo redes sociales ni nada de eso no me importa lo que la gente piensa en ese sentido o sea hay que vestirme para que el otro vea no 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 me he visto como me siento cómoda buen punto buen punto ¿qué tipo de personas son esas? sí tú eres antihistriónica tú no eres definitivamente tú no eres histriónica tú eres una persona que has desarrollado y ha madurado una personalidad que te lleva a ti a la no necesidad de manera vamos a llamar así problemática del otro pero dijiste algo muy 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 importante que define lo que es la personalidad histriónica la mujer viste para llamar la atención principalmente a otra mujer eso bueno pueden discutir pueden decir pero es una realidad entonces esa es una manera de expresar que la mujer viste para llamar la atención y ese es el modelaje eso es realmente la 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 moda que es la moda llamar la atención llamar la atención del momento pero es bueno que se diga concho pero todo el mundo puede tener características histriónicas sí es cierto todo el mundo puede tener características pero si usted vive su vida alrededor de eso entonces usted es un histriónico buenas próxima llamada las llamadas han sido excelentes ¿cómo está? dime de ti no el adiós no hace mucha falta no porque estuvió más tranquilo el adiós es un histriónico el adiós es un histriónico mire saliendo del tema es verdad que la mujer americana la hace mujer desde que nace o sea no yo eso 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 son mitos de leyenda tercermundista ¿a qué usted se refiere? ¿qué le hace mujer? ¿que le penetran su zona? no hombre eso son disparates al revés señor la 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 media de la pérdida de la virginidad en los Estados Unidos es mucho más viejo que la dominicana así que imagínese usted buenas 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 doctor ¿cómo está usted? ¿cómo se siente? todo bien hermano dígame mira doctor Edia yo pues oyéndolo a usted a nivel del histriónismo entonces ¿quiere decir que nosotros vivimos con unas autoridades histriónicas en sí todo el mundo tiene una máscara puesta pero mire porque le digo solamente cuando los problemas estén virales por ejemplo como pueblo publica algo y coge muchos likes muchos comentarios es que las autoridades funcionan y ejecutan entonces hay un problema de histriónismo muy agarrado en nuestra sociedad bueno en toda sociedad en todo gobierno en toda época tiene que haber una oposición y esa oposición si se hace fuerte llama la atención del estado y obviamente en esa relación binaria que existe entre oposición y estado o estado y ser humano siempre tienen que tener instituciones mira que bueno que pusiste ese tema déjame decirle algo un mensaje a Andrés Cueto Andrés Cueto es el de la GD Norte que ahora decidió ponerle una demanda a nuestros hermanos de Somos Pueblo mire esa demanda que usted le pone a Somos Pueblo por lo menos me la está poniendo a mí también y así como yo me siento parte de Somos Pueblo así se sienten por lo menos seis millones de dominicanos entonces Andrés Cueto yo te recomiendo que utilices lo que aparentemente no tienes que es inteligencia emocional y no te metas como decía Balaguer no toques esa tecla manito no toques esa tecla porque te va a salir mal yo no sé lo que te dicen tus asesores en el poder no sé lo que te dice pero meterte en una demanda con Somos Pueblo que no te está demandando a ti Tajalón no te está demandando a ti está demandando al Estado y la electricidad de nuestro país a un status quo que a ti ahora es que te toca manejarlo eso no es tuyo hermano eso no es tuyo no caigas en eso porque nos vamos a constituir en demandables seis millones de dominicanos utiliza el cerebro que no se te vaya eso que tú haces para la cabeza como funcionarito que eres ahora sé inteligente manito que eso de eso es que más adolecen los funcionarios que llegan al poder o los funcionarios que están en el poder por eso son funcionarios que se le va eso a la cabeza son seis millones que tú vas a demandar porque por algo se llaman Somos Pueblo y yo soy Somos Pueblo próxima llamada buenos días doctor dígame usted doctor el veterano de este lado dime veterano esa persona no sabe que somos Pueblo cuenta con todos nosotros eso es yo no lo estoy entendiendo yo no estoy entendiendo que de dónde es que es que se óyeme es que se envalentonan se ponen se ponen estúpidos los funcionarios se ponen estúpidos a veces se ponen estúpidos 5669393 cualquier pregunta esa persona que se le parece a usted a alguien esa persona que solamente llama la atención buenas buenas bueno doctor se te cayó se te cayó la llamada si como uno sabe que una persona tiene esa personalidad alrededor de uno que uno la pueda anotar rápido no pero tú te estás dando cuenta yo te estoy dando todas las herramientas para que tú la notes esa persona que nada más llama la atención esa persona que todo el tiempo está haciendo show esa persona que sus problemas son los más grandes que cuando va a contar algo lo cuenta de forma dramática y que tú te estás dando cuenta que siempre quiere hablar siempre quiere estar llamando la atención buenas buenas buenos días diga usted buen día el papá mío es así mismo ajá quiere llamar atención en todo quiere estar con una presentadera de sabroso de lucío ese mono es así mimito como te lo está diciendo y ese mono ese mono como tú dices tu mamá vive aquí ya con él gracias a Dios que lo dejó hace años ah lo dejó hace años por eso mismo porque él quería ser centro de atención de todos así mismo buenas 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 bueno buen día diga usted me gustaría que analice el comportamiento del alcalde de Santiago Abel Martínez tiene esa característica Abel Martínez el alcalde de Santiago mira hacer análisis directos de personalidad directa tú tienes que conocer al individuo para hacer un diagnóstico de personalidad tú tienes que haberlo entrevistado lo que sí se puede definir por su temperamento por su conducta pública es su temperamento justamente recuérdate que yo te dije que la personalidad era adquirida pero el temperamento es innato el carácter tú naces con él tú le puedes decir el estilo de personalidad que él tiene pero acuérdate de algo acuérdate de algo muy importante y se planteó aquí los políticos se ponen una máscara los políticos son hipócritas por necesidad eso lo hablábamos ayer en psicopolítica con el senador Iván Silva los políticos tienen que mantener cierta cara tienen que ponerse su máscara entonces realmente analizar al alcalde de Santiago Abelito tú puedes decir características generales de él bueno en un país como el nuestro de mulato este muchacho se cree pero él tiene su forma y tiene su público yo personalmente no lo conozco creo que me puedo haber encontrado otras veces con él pero nunca he hablado con este muchacho Abel Martínez buenas buenas saludo diga usted considera usted que el doctor Peña Gómez era histriónico cuando veía la monstrucción de gente Peña Gómez Peña Gómez era muy efusivo muy dramático en sus discursos excelente observación él era un político tenía que usar recursos histriónicos en sus discursos y créame que hasta a mí me llegaba porque Peña por Peña Gómez duré yo dos años retrasado no me pude ir a Estados Unidos en el 94 a hacer mi especialidad porque duré hasta el 96 esperando la segunda elección que también perdimos con Peña Gómez esta fue la última vez que yo verdaderamente estuve en política buenas saludos doctor buenos días diga usted mire cuando se mezcla ese tipo de personalidad con otra personalidad como un ejemplo como el narcisista ay mi madrecita santísima yo conozco a uno mire yo no quiero decirle pero tú dijiste algo importantísimo miren casi siempre las histriónicas terminan con narcisistas o las narcisistas terminan con histriónico porque ellos se retroalimentan de cierta forma frente a la sociedad se retroalimentan en la sociedad pero en la intimidad ya tú sabes ese matrimonio no sirve para nada un matrimonio entre un narcisista y una histriónica o un histriónico y una narcisista al final cae porque la más débil o el más débil es el histriónico y el histriónico no puede obtener la atención del narcisista porque el narcisista nada más se quiere él entonces oiga lo que digo en la sociedad en el medio en una fiesta hay que pareja más bonita pero en la intimidad un tipo que nada más se quiere él y la otra que quiere que la quieran a ella absolutamente eso no funciona y eso pasa también con todos los estilos de personalidad cuando hay un matrimonio donde hay estilos de personalidad diferentes señores pero fíjense que es un marco legal como se llama el típico patrón de divorcio uno mutuo acuerdo pero como se llama el otro incompatibilidad de caracteres se usa la palabra carácter en vez de personalidad porque bueno esos son términos legales nosotros estamos hablando en el plano psiquiátrico psicológico entonces por eso los divorcios en muchos casos son por incompatibilidad de caracteres ya usted ve que hasta la propia ciencia hasta la propia ciencia en este caso la ciencia legal le da un patrón de importancia a las personalidades cuando los divorcio y aquí terminamos el programa de hoy puede ser por incompatibilidad de caracteres buenos días